En estos días, bueno, comunicado que se lee con motivo de la huelga el 19 de noviembre. En estos días asistimos a un nuevo episodio en el permanente cuestionamiento del Estado de Derecho. Una vez más, sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo, que aprueba unas leyes que todos debemos cumplir, se anuncia el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Hechos que se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal que ha llevado a todas las asociaciones de jueces fiscales a la huelga. Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales para poder dar una de cada respuesta a los ciudadanos, la derogación del artículo 324 de la Ley de Inclusión Criminal, cargas de trabajo saludables y razonables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal. Son, entre otras poderosas razones, las que nos conducen a mantener nuestras movilicaciones. Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Un Consejo General del Poder Judicial, elegido por las fuerzas políticas, va a generar siempre dudas sobre la independencia de la justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho. Por eso, la huelga celebrada en el día de hoy es una ocasión idónea para demostrar a la sociedad que los jueces y fiscales defendemos una absoluta separación de poderes. Un Consejo General del Poder Judicial realmente independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos.